¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón ¿Cómo pudiste jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón Me siento muy culpable por lo que nos pasó La verdad me duele mucho, me duele el corazón Quise decirte antes de esa relación Pero no lo hice porque era diversión Como un loco me la paso lamentando por mi error Ahora me doy cuenta que tú eres mi razón Lo que pasó con ella no tiene explicación Lo siento fue mi culpa, pero te amo amor Que imbécil de mi parte, el descuidarte a ti No sabía que tú eras todo para mí Tuvo que pasar todo lo que pasó Para darme cuenta de lo bello que es tu amor ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón Engañarme con otra, esa fue tu decisión No pensaste en el daño que le hacías al corazón Decías que me amabas con todo el corazón Y detrás de mí jugabas, qué tristeza, qué dolor Lo que pasamos juntos, tus promesas de amor Los sueños que tenía, ya todo terminó Hoy no vengas con excusas, ni a pedirme perdón Que no entiendes, no te creo, ya esto se acabó Entiendo tus razones, pero no te puedes ir No puedes olvidar nuestro amor, solo así Después de mucho tiempo, los dos juntos compartir Me quieres separar de tu amor que es mi vivir ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón Llorando me la paso, llorando de dolor Lágrimas de ramo, porque te he perdido amor La estrella que juramos, que era de los dos Ahorita todo el brillo, ya se le acabó La tristeza en mis ojos, se nota a toda costa No he dormido, no he comido, me siento cualquier cosa Ahora me doy cuenta, de lo que es el amor Porque si te tenía, porque se me olvidó No entiendo, fue mi culpa, lamento con dolor Todas las negras noches, te recuerdo yo Regálame un minuto, dile a tu corazón Y verás que ahora soy el que nunca te falló ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón ¿Cómo podés dar, jugar con mi amor? Cuando más te amaba, no tienes perdón Cuando más te amaba, no tienes perdón Cuando más te amaba, no tienes perdón